Chau Machacando MC's como Pizu A mi tropa echa los de comer en otro plato Estoy viejo como mi camiseta de Rivaldo Anestesiado como en quirófano En frente del micrófono, aquí con mis jambos Finos de lino, dientes a lo canino Babas por el veneno, venena Que los problemas se evaporan Con los sudores de tu cama y nana Hoy no tengo el día, solo la mala angustia Que no pasa ni en tragazos democrática No hay nada que me enderezca Ni rectas ni curvas, todo se prolonga Hacia un mismo punto, eh Estoy a punto, en mi tono En otro plato, perdido en el globo terráqueo Pero nervios, rendimiento óptimo Aún en las mínimas Luchando de más de menos Lo que haiga es lo que hay Y hoy hay drogas variadas Me como el labio por no comerme el coco Con tanta farlopa Y acabar como ella en bolsas Que fue de la escapatoria Tapada con ella en medio Sigue esperando mi llegada En RK dejando sus bocas mudas Sin navaja, bombo, caja, costo, fufa Lágrimas ácidas Sorreando por los pómulos Buscando una línea Se encontró con una estrofa En el cofre Las estafas de mi ninfa Y un diez a medias Para amenizarlo O hacerlo más ameno Pero me temo que no El tiempo ya no cura Estas malas rachas A los hechos pechos Y yo echo el rato Con un puta pachas A las guapas tiro fichas Se los gapo Y se los tiro A ese facha Maricón Mori con su mirada Asesina y rodea De ruina que nos quema ¿Qué más quieres? Si no queda nada de nada Solo el recuerdo de tu cama Pero niña ya no paro No con comas Tanta ruina me quemó ¿Cuántos son los que dicen que no? ¿Cuántos son los que dicen que son? Son ya muchos días Diciéndome que lo dejo Pero lo único que dejo Son más deudas en el aire Ya no queda nadie Y a ese niño ya no le queda ilusión Yo hago caso al corazón No a la razón Llego algún tele Y debo más tarde ¿Dónde o por dónde van los tiros? Si te las tiras de amigo Y me jodes cuando no miro Todavía estoy entero Aunque esa bruja me parte A su hija le gusta el rap del parque Porque lo que se lleva ahora ¿Quién eres y quién eras? A corto no amora Y se muera el mono Aunque luego resucite